bienvenidos a este vídeo seguimos con la segunda parte de este libro gloria por gloria trevi nos quedamos en que la abuelita de bisabuelita de gloria trevi aurora estaba muy mal ella se enteró fue a visitarla y se dio cuenta que ya serían sus últimos días cuando llegó a verla se sorprendió porque estaba viendo la entrevista con verónica castro que le habían grabado sobre todo la parte cuando ella canta la canción que le escribió a ella que se llama así aurora pudo despedirse de ella y a los pocos días falleció aunque intentaron avisarle no pudieron porque a los teléfonos que llamaban estaban fuera de línea porque ya estaban haciendo su primer película después se enteró y fue algo muy triste para ella pero tuvo la satisfacción de poder de haber podido despedirse de ella después menciona que a sergio se le ocurre la idea de hacer los calendarios esos calendarios que salían en los años 50 o en los años 60 gloria trevi no sabía a qué se refería pero le pareció bien la idea y entre sergio y ella empezaron a crear esta idea con la fotógrafa maritza lópez y aunque revistas como playboy ya la habían invitado y ella no aceptó si aceptó hacer estos calendarios también menciona que para ese momento ya su disquera le dio un contrato por un millón de dólares era un éxito rotundo lugar donde se presentara lugar que iba a tener un rating alto seguro y empezaron a invitarla a muchos castings en hollywood para hacer películas pero su inglés era muy malo así que le pusieron una maestra de inglés que también la aprovechaban maria lynn y todas las que estuvieran ahí y se acuerdan que de esto también platicó maría raquenel en su podcast que gloria trevi empezó a hacer castings en hollywood pero que fracasó después menciona que aline ya no quería ser su corista porque ella quería que la lanzaran como artista entonces empezó a proponer a coristas a diestra y a siniestra y en una de esas reuniones que gloria trevi tenía con fans donde había comida mariachis sergio la llamó entró a un cuarto y estaba sergio aline y dos hermanas muy parecidas dice que no muy guapas pero que si tenían presencia y que gloria trevi no sabía si cantaban o no y que sergio les dijo mira te presento a estas hermanas que vienen de puebla son katia y carla y serán tus próximas coristas y que ella les dijo pues suerte y se salió dice yo no contrataba ni tenía interferencia en esos temas y después el capítulo 8 se va a llamar el fracaso de aline para este momento ya se había estrenado la película pelo suelto y dice que fue un éxito rotundo que le ganó a batman y que fue un récord en las taquillas que había colas y colas interminables para ver esta película y que a gloria trevi le daba un poco de vergüenza porque la verdad la habían hecho con muy pocos recursos y que el guión a su gusto era malísimo pero que a la gente le encantó menciona que mientras se encontraban a la corista perfecta su amiga lucía se acuerdan que ya nos había platicado de ella se quedó con el puesto no cantaba muy bien pero estaba ahí mientras se encontraban a las siguientes coristas la menciona como lucía n y después dice que cuando aline sacó su carrera ella se convirtió en la road manager de aline y que sergiandrade puso toda la carne en el asador para la promoción de aline que condicionaba las presentaciones de gloria trevi a cambio de que pusieran aline en el escenario también gloria trevi también le dio una portada de su revista aline y que la promoción de su disco fue a lo grande pero que no tuvo el éxito que se esperaba que aunque sergiandrade la promocionaba en la radio y en los programas de televisión y gloria trevi también la apoyaba las ventas de sus discos fueron un fracaso en una de estas presentaciones en sinaloa es cuando conoce a marlene le hacen el casting y aquí mencionan frente a su mamá y frente a su profesor de música no sabemos si esto sea cierto en sinaloa y que inmediatamente quedó como corista tenía 13 años en ese momento y que cantaba precioso y que sergiandrade dijo que era una solista en potencia lo cual puso celosísima aline cada vez se iban sumando más coristas a este equipo por un lado trabajaban gloria trevi marlen y mar y boquitas y dice que en méxico se quedaban katia gabi y lucía su amiga lucía después dice que llegó la segunda película de zapatos viejos pero que para esta película hubo más presupuesto sergio fue el director de la película la filmaron en monterrey y ahí su mamá la mamá de gloria trevi se encargó de la dirección y de la producción y de ahí conocieron a wendy de todas las niñas que participaron una de ellas era wendy todas regresaron a su casa menos ella dice que los productores ejecutivos fueron los hermanos galindo y que ella no tenía mucho tiempo de convivir con sus fans porque tenía que aprenderse los guiones de la película porque tenía que responder cartas a los fans porque tenía que hacer las caricaturas de su revista y porque aparte tenía que seguir haciendo promociones porque había salido su siguiente disco que era me siento tan sola que también fue un trancazo menciona que a diferencia de aline y de su prima mariana marlene le caía muy bien porque era una niña muy gentil muy generosa y que caía bien a todas que hacía reír a todas y que ella recuerda mucho un día que fueron a una presentación en los ángeles y de ahí se fueron a disneylandia de nuevo nos pintan un mundo maravilloso un mundo de la cenicienta de walt disney pero yo creo que por todas las versiones que hemos oído todos los libros los testimonios esto está muy fuera de la realidad para esta película también participaron daniel y charlene las estrellitas infantiles de su película y también trabajó con coco levy ella lo define como educado y correcto y que no tuvo mucha oportunidad de trato con sergio porque siempre estaban grabando y hubo pocas escenas juntos también consideró un honor trabajar con silvia derbez excelente actriz persona fina y sencilla así la define ella con alma muriel que dice probablemente estaba pasando por graves problemas pero fue muy profesional y que a sergio andrade también no le gustaba que gloria treví conviviera con mucha gente y por eso siempre estaba en su camper acondicionado sola y que también ella lo hacía para descansar pero que siempre estaba con ella o mari o katia o aline dice que los pleitos con aline siguieron y que aline también se peleaba con su mamá y que en una ocasión la mamá de gloria treví venía con su hermanito recién nacido y aline no la dejó pasar y que se provocó provocó todo un show que sergio la regañó le dijo que ya no estuviera fastidiando y que al final si dejaron pasar a la mamá con su hermanito y como no pues era la mamá de gloria treví y que tuvo que aline pedirle disculpas después dice que en una ocasión hablando con su amiga lucía le confesó que estaba enamorada de sergio andrade era la segunda persona a la que le confesaba esto ya se lo había confesado aline y ahora también se lo confesaba a lucía y dice que al poco tiempo lucía también empezó a enamorarse de sergio andrade entonces dice que todo le copiaban como hablaba su forma de vestir y a quien le gustaba gloria y hasta quien amaba entonces ella prometió ya nunca más volverle a decir a nadie que estaba enamorada de sergio andrade porque inmediatamente ellas también se enamoraban de él de esta persona tan fascinante y tan guapa y también platica que en una ocasión quiso comprarse una casa en argentina pero que tenía que regresar rápido a méxico entonces le pidió de favor a su amiga lucía que se la comprara que ella le depositaba el dinero y que la pusiera su nombre y que después cuando hubiera tiempo ya le pondrían a nombre de gloria trevi y que confió ciegamente en su amiga pero que por todo el trabajo que ella tenía tardaron tardó en hacerse ese cambio de nombre y así lo deja abierto termina este capítulo no sabemos si esta amiga después si hicieron el cambio para que la casa de argentina se quedara nombre de gloria o se quedó siempre a nombre de lucía esto lo dejan así abierto el siguiente capítulo 9 es el primer contrato con televisa y también menciona que aline sigue haciendo casting para coristas y quien sabe con qué intención según gloria era para que ella ya no fuera más corista de gloria y se dedicara más a su carrera artística pero realmente gloria trevi dice que no sabe con qué intención aline hacía tantos castings a estas niñas que ella era muy rara era el año de 1992 dice que carlos alinas de gortari había puesto en venta el canal 13 que era que hoy es parte de tv azteca y que entonces televisa emilio azcarra estaba muy molesto por ello y no quería perder competencia entonces pensó en gloria trevi y firmó con ella un contrato por varios millones de dólares y con ese dinero ella se compró una casa en el pedregal muy bonita muy grande y dice que le puso lo mejor de lo mejor que la decoró muy bonita que tenía alfombra blanca que tenía televisiones gigantes un cuarto de videojuegos y que incluso también había un cuarto para bebés que porque ella en algún momento quería ser mamá y compró cuna roperos todo lo para un cuarto para bebés lo cual también está muy raro y que ella no quería vivir solita ahí y que entonces por eso invitó a vivir ahí a las personas que mejor le caían que eran katia marlene mariboquitas gabi y que aline y sergio andrade vivían como esposos en su casa de cuernavaca pero que se visitaban constantemente y que como siempre estaban en la ciudad de méxico por trabajo cuando estaban cansados y ya no querían volver a cuernavaca se quedaban en la casa de gloria trevi y gloria trevi les daba su recámara principal y que no tenía sirvientas porque gloria trevi nunca había estado acostumbrada a tener sirvientas que sólo tenía un jardinero que iba una vez por semana y que la ropa se lavaba en la lavandería y que todos los demás toda la demás limpieza cada quien limpiaba lo suyo lo cual suena muy raro muy extraño y es como una justificación que da gloria trevi para decir por qué todos vivían juntos gloria trevi seguía teniendo muchísimas presentaciones al mes dice que máximo pasaba 10 días al mes en su casa y decir 10 días era muchísimo en una de esas ocasiones gloria trevi vuelve de noche a su casa después de una presentación y al abrir su cuarto encuentra en su recámara dormidos juntos en la misma cama a sergio alín y a katia y que entonces ella se empezó a imaginar como lo peor pero que estaba la tele encendida entonces ella pensó que se habían puesto a ver una película y que se habían quedado dormida dormidos ella no quiso ser mal pensada y salió corriendo de ahí y que ellos no se dieron cuenta de de que ella los había visto y que al otro día todos como si nada katia super amiga de alín y que todo normal esto es una mentira porque ahora con los demás libros con los demás testimonios y con el último podcast de maría raquenel sabemos que gloria trevi sabía perfectamente que era lo que estaba pasando y que incluso ella había sido partícipe de todos estos actos junto con maría raquenel desde que ellas eran muy jóvenes para este entonces ya tenían años practicando pues estas relaciones esperemos que en la bioserie si se diga la verdad al respecto y luego también me sorprende esta parte que dice estando en casa me gustaba cocinar para mis amigas la enorme alacena y el refrigerador gigante siempre estaban atascados de comida jamones quesos carnes fruta verduras latas galletas panes de todo era mi gusto llegar y encontrar la cocina llena de delicias de las cuales todas disfrutaban sin límites dice que esto era en compensación por todo el trabajo que ellas también hacían y también recordemos que no les pagaban todas ellas han declarado que nunca recibieron un pago económico y dice que a veces también pedían comida de los restaurantes y que si no siempre iban a taquerías lo cual también es mentira todo mundo lo ha desmentido y han dicho que pues pasaban hambre que nunca se les daba de comer a lo mucho se les daban las obras que sergio traía de los restaurantes a donde él iba o que comían latas de atún las famosas latas de atún entonces esto esa parte que cuenta este libro pues es mentira menciona que el fracaso de aline seguía pero que sergio andrade no paraba en buscar su éxito porque como era su esposa y que dijo si no es en este disco es en el siguiente y que ella seguía con giras y por más que hacía giras y su amiga lucía la acompañaba no más no tenía éxito y que en una ocasión su amiga lucía le dijo a gloria que quería hablar con ella y le confesó que aline engañaba a sergio andrade en las giras y le dijo que lo había engañado con un artista llamado chao por favor si alguien sabe quién es este artista anote en lo en los comentarios y que pues gloria trevi quedó muy sorprendida sigo leyendo el libro y la verdad este libro no tiene nada que ver con los otros libros con los testimonios con la película que se hizo en 2014 la verdad no sé de dónde sacaron todas estas historias y veo que este libro lo hicieron para limpiar la imagen tanto de gloria trevi como de sergio andrade respecto a este tema pero bueno continúa la historia de aline que aline era infiel a sergio andrade entonces gloria trevi y lucía van y se lo cuentan a sergio andrade sergio andrade se enoja muchísimo y le pide el divorcio nada que ver con lo que cuenta aline en su libro donde ella tuvo que escapar y después ya es cuando hacen el según ella sergio andrade le pidió el divorcio aline y lo dejan ver como si fuera una historia de amor como que era su esposa y después lo engañó y entonces sergio por eso le fue infiel con otras mujeres y al final incluso le fue infiel con la misma gloria trevi en chile y que fue el concierto de viña del mar en chile en 1993 sergio andrade fue con gloria trevi y que aline le suplicaba llorando que ella también quería ir pero que ya no la llevaron porque ya estaban muy peleados y ya estaban a punto de firmar el divorcio pero se acuerdan que esa noche en la noche del concierto de viña del mar cuando ellos están en chile es la oportunidad perfecta para aline escapar lo menciona en su libro la gloria por el infierno es el día que ella escapó de esa pesadilla sigue el capítulo 10 la ruptura con azcarraga ya divorciados es cuando aline y su mamá empiezan a extorsionar a sergio andrade para que les diera dinero y como estaban casadas por bienes casados por bienes mancomunados la mitad de su fortuna le tocaba a ella gloria se preocupó muchísimo porque se acuerdan que había firmado un contrato millonario con televisa pero le dijo que no se preocupara porque esa empresa no estaba al nombre de sergio andrade al final le dio 800 mil pesos pero también se dio cuenta que aline se había aliado con su amiga lucía porque también lucía se acuerdan la casa que había comprado en argentina a su nombre no se la quería devolver y le dijo que se la devolvía pero que se le pagaba los impuestos y gloria trevi accedió a eso pero que aún así no se la quería devolver le pidió 300 mil pesos más los cuales los pagó eso también está muy raro no sé si en su momento se investigó a mariana la prima de gloria trevi y a lucía la amiga de gloria trevi porque no creo que ellas hayan alejado por esto que se comenta en este libro y también se me hace una tontería que si tú quieres comprar una casa en argentina le digas a tu amiga que ella la compre y que después hacen el cambio de nombre porque no tienes tiempo para comprarla está la verdad muy raro este capítulo sin embargo aunque gloria trevi había tenido esa relación esa primera relación amorosa en chile hasta 1993 según todos los demás testimonios de rubén aviña todos los libros que se revelaron después gloria mantenía relaciones con sergio desde el año 1984 y aquí lo pintan como que tuvo relaciones hasta nueve años después hasta 1993 cuando gloria trevi ya tenía unos 25 años 24 25 años vamos a ver en la bioserie qué es lo que nos dicen y bueno que tuvo esa relación con sergio andrade ella sabía que él era muy mujeriego y que en ese mismo momento andaba con sonia con wendy con carla con katia y que incluso hasta con lorena herrera dice andaba con chicas de mi grupo pero también con chicas fuera de mi grupo como lorena herrera y sabemos que todo esto es mentira aquí no los pintan como que sergio era un mujeriego cualquiera cuando esto no era así cuando él estaba cometiendo delitos y cuando él estaba realizando bio y abusos a menores de edad luego también platica que tenían un contador llamado benjamín y que también les hizo un fraude por millones de dólares también hay que acordarnos que toda esta historia o todas estas historias se las contaba sergio a gloria trevi entonces gloria trevi era tan inocente que a lo mejor si creía todas estas historias y a lo mejor no había ningún fraude sino que sergio andrade se estaba quedando con todo el dinero de gloria trevi y por eso le contaba todas estas historias y de tantas veces que se las contó gloria trevi las creyó como ciertas después también menciona que como ella empezó a decir muchas declaraciones políticas e incluso dijo que quería ser presidenta de méxico era el año de mil novecientos noventa y cuatro ya eran elecciones para el presidente de la república y que muchos partidos se le acercaron a ella para que los acompañara en las campañas electorales que se le acercó el prd que también se le acercó el pri que el pano se le acercó porque pues como era un partido de derecha no estaban como a favor de todo lo que opinaba gloria trevi y que habló con luis donaldo colosio que según luis donaldo colosio también era como un fan de gloria trevi que había escuchado su último disco y le había gustado mucho y que la canción que más le gustaba era la de a la madre también escrita por marí morín y que quedaron de verse la siguiente semana para que gloria lo acompañara a cierta a ciertos actos de campaña y para platicar pero que tristemente falleció tres días después y pues esto nunca sabremos si fue verdad o no porque bueno luis donaldo colosio falleció y no sabemos si gloria trevi algún día le podamos creer si fue verdad o no y